Salud, Rodrigo. Esperábamos tu llegada para comenzar el torneo. Si derrotas en combate a mi campeón, Rodrigo Díaz de Vivar, te pondré al mando de mi ejército. ¡Que empiece el torneo! ¡El Cid caerá bajo mi espada! Muy buenas a todos. Aquí estamos ya en la campaña de los españoles. La campaña del Cid campeador. Bueno, nuestro objetivo es matar aquí al campeón del... Del Rey Sancho. Bueno, con tu permiso me enfrentaré al Cid. ¿Quieres luchar montado? ¿Y él a pie? No puedo consentirlo. Pero si Rodrigo lo desea, tengo un caballo para él en mis establos. ¿Rodrigo? Este caballo, Babieca, procede de los famosos establos reales de Sevilla. Bueno, tenemos la opción de luchar a pie si queremos, pero lo veo tonto porque perderíamos, creo. Nunca lo he probado. Otra opción es coger el caballito y luchar a caballo. Bueno, vamos a ganar al otro campeón que tiene. Excelente aspecto. Ahora ocúpate de tu misión. Pues nada. Ahora en cuanto ganemos nos darán el mando de los ejércitos y construirán nuestra base y tendremos que secuestrar al Rey Alfonso y traerlo hasta aquí. Hasta aquí no me acuerdo. Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Mandarás los ejércitos de Castilla. Me alegro. Me alegro de tu victoria. Yo también. Eres el único al que confiaría una tarea muy importante. Rodrigo, ya conoces a mi hermano Alfonso y conoces su ambición de reinar en toda España. Ve a su castillo de golpejera, captúralo y tráemelo para persuadirle de que le basta con ser Rey de León. Venga, que podemos. El ejército está listo. Mira. Vale, pues listo. Ya tenemos las tropitas. Tenemos nuestros aldeanos. Así que nos vamos a ir moviendo. El castillo de... Bueno, la fortaleza del Rey Alfonso está aquí en la zona este del mapa. O este del mapa. Así que nada. Vamos a mover. Según vaya pasando el Cid, seguirán uniendo aldeanos y tropas. Así que... La diferencia principal con la campaña de Atila es que ahora nos va a tocar construir muchas casas. Porque se nos ha acabado la ventaja esta. Ah, mira, aquí tenemos un orito. Un sitio así más o menos Sancho para construir... Perfecto. Bueno. Como lo he dicho, ya tenemos unos cuantos aldeanos. Cultivar. Tú te vas a venir para acá. Que si vamos a la ciudad del Rey Sancho, nos dan unas cuantas casas y no hace falta construir tantas. Pero de todas formas solo tenemos una cantidad de... De población de 100. Así que tampoco es mucho. ¡Nuestras moradas son tuyas, Cid! Bueno. Por lo dicho, nos han dado aquí más... Más casitas. Bueno, ahí están las unidades que sacan los españoles en... ...en los castillos. ¡Magnífico! Con este edificio has emprendido tu gesta en serio. Te envío mi gratitud y la de Castilla. Vale, pues nos han dado un tributito. Bueno, son como los genízaros pero a caballo y con un alcance menor. Pero bueno, son bastante unidades... Es la unidad del conquistador y es una unidad bastante buena. Y a tener en cuenta. Bien, más tropitas. Y creo que por aquí había más tropas. Si no me equivoco. Bueno, vamos a construir aquí ya nuestro campamento Madreo. Y nada, a sacar aldeanos por todos los lados. Esto es uno de los pasos. Es que no me acuerdo exactamente dónde era. Creo que era aquí arriba. A ver, vení para acá. Ah, mira, sí. Aquí tenemos más. Bueno, esta se sobreentiende que no nos tienen que matar al Cid. Otra cosa a tener en cuenta es que en esta... Es que en esta misión... No vamos a tener... No vamos a tener piedra. Tenemos que comerciar toda la piedra. Lo encontremos. ¿Y qué haces aquí, campeón? No sé cuántos... Ya llevamos 11 leñadores. Venga, va. Uno más. Y listo. Sí, ahora. ¿Mande? Ahora. Presto. Construir. 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 Servidora. Cultivar. Vale. Degrado. Presto. Ahora. Presto. Voy a venir para acá. Que me los estáis dejando enganchadísimos. Vamos a hacer un control de dos con nuestros conquistadores. Presta. Construir. 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 Mande. Construir. 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 Vamos a ir recogiendo ya oro Vale, pues ya hemos llegado a 100 Vale, pues más o menos vamos a sacar 5 granjeros más Ah bueno, no lo he dicho La ciudad de aquí, de Rey Alfonso, está justamente aquí, al otro lado del camino No quiero ir para que no vengan las tropas porque están un poco más desarrolladas que nosotros Pero ahora un poquito más adelante lo veréis Construir Servidor Construir Sí, ahora Presta Construir Sacar otros 5 para ir recogiendo más oro Construir Construir Bueno, que no lo he comentado, la civilización de los españoles es una civilización que le cuesta un poquito al principio Tirar para adelante, pero una vez llega a la edad imperial Es de las mejores civilizaciones Que te puedes encontrar Cuando juegas contra ellos, tienes que intentar por todos los medios que no lleguen a la última edad Y cuando juegas con ellos, pues nada, sacar muchos aldeanos y llegar lo antes posible a la edad imperial Porque las tecnologías que tienen y la capacidad de producción que tienen es muy, muy grande Tenemos que ir pensando en construir edificios Vale Vamos a construir un mercado que no podemos 175 Construir 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 Bueno, como veis ahora lo tenemos por todos lados Ah, en esta misión no nos vamos a poder pasar de edad Que no lo he dicho antes Bueno, vamos a ver si podemos pasar de edad Además de los conquistadores, los españoles tienen una unidad más típica Que es la de los misioneros Que son como sacerdotes, pero que van encima de un asno Son más rápidos, curan, convierten, pero no pueden transportar reliquias Construir Vale, vamos a ir mejorando lo de la caballería Tendremos que comprar un poco de piedra Creo que vamos a investigar esto, sí Para compartir la misma línea de visión que los amarillos Bueno, a ver si nos han explorado un poquito más esto Eh, me estoy dando todo No sé si les afectará esto a la armadura No, pues no les afecta Y vamos a ver si esto les afecta Vamos a comprar un poquito No sé, para dos castillos Va, perfecto No sé si esto les afecta No, tampoco Esto seguro que sí Dos más uno Tengo un poquito más de alimento 125 Vale, ya estamos Ya tendría que venir el primero A tocar las narices Lo bueno de esto es que ya habéis visto que somos muy rápidos Servidora Construir Vale, sí Perfecto Eso sí les afecta Vamos a ver si esto les afecta también No, eso no les afecta No, eso no les afecta Como veis Bastante bien van Construir otro castillo Tú me vas a construir un de estos Vamos a comprar un poquito más Vamos a comprar un poquito más de Sí Bueno, bueno, espera Que necesitamos romper las cosas De una máquina de asedio Presta Construir Vamos a comprar cinco Sí Vamos a venir aquí con el CIS Porque aquí hay sacerdotes Y además muchas reliquias Y la iglesia esta se nos convierte Así que vamos a aprovecharlo Sabemos de la piedad del CIS Y nos ponemos humildemente a su servicio Mandé De grado Voy Presto De grado Presto Acora 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 Presto Acora Servidor Acora Vamos a traerlos para acá Vamos a investigar esto Ahí no tenemos uno Vamos a entretener la torre Mientras salen los sacerdotes Y no Y vamos a sacar Cinco más Ay, que hay unos Uy, 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 uy Aquí tenemos un lío Tenemos un lío Presto De grado De grado Que al final nos matan al CIS De grado De grado Santiago De grado De grado Hay que tener cuidado con ellos Que Hacen pupa Vale Pues listo Ya solo nos queda esto Vamos a Suprimir a estos Que no valen para nada Y vamos a investigar esto Lo de herejía es para cuando nos convierta en una unidad Que en vez de pasarse a su bando Muera automáticamente Vale Vale, pues vamos al lío Sí De grado Santiago De grado Voy De grado Sí Sí Vamos a irlas cubriendo con Con nuestros Conquistadores Sí Presto Mande Santiago Sí De grado A ellos A ellos Presto 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 Mande Guerra Presto Guerra Presto Ahora Santiago Presto 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 Ahora Voy Presto Guerra Guerra Ahora Guerra De grado Ahora Mande Mande Presto Santiago Tengo un poco la cantidad de máquinas de acero que tienen ahí Vamos a mandar más De modo que mi hermano quiere hablar conmigo Como no me queda otra alternativa el de contigo a verlo Servidor O nada Ya hemos terminado Ahora hay que llevar al Tid y al Rey Servidor A reunirse con Sancho Sí Sí De grado Bueno habéis visto su ciudad Mirad la cantidad de máquinas de acero que tenían Bueno tampoco tenían muchas tropas pero bueno Máquinas de acero sobre todo De todas formas ya habéis visto que han estado saliendo Solo estos ratos Pero con dos castillos se les controla fácil Bueno pues esta era la primera misión No por aquí no Por aquí no cabéis Hasta la próxima